¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer una nueva clase de gimnasia que va a constar en ejercicios de movilidad. Para ello vamos a necesitar un paro de escoba y con un paro de escoba y una silla, vamos a poder realizar toda la sesión completa. Los ejercicios los vamos a realizar durante 10 repeticiones y vamos a realizar el circuito 3 veces. 10 repeticiones cada ejercicio y lo realizamos durante 3 veces. Vamos a empezar por la parte superior. El primer ejercicio que vamos a realizar es cogiendo el paro de la escoba lo más abierto que podamos, vamos a intentar subirlo encima de nuestra cabeza y a bajarlo. No llevarlo hacia atrás, siempre por delante nuestra. Lo vamos a realizar durante 10 veces. Ese es el primer. El segundo ejercicio que vamos a hacer va a ser en la misma posición, girar el palo 10 veces a cada lado. Delante nuestra. ¿De acuerdo? Vale. El siguiente que vamos a hacer es, manteniendonos fijos nuestros pies clavados en el suelo, vamos a girar nuestra cintura, de un lado a otro lado, hasta donde podamos. ¿De acuerdo? ¿Si? Vale. El siguiente que vamos a hacer, lo vamos a hacer en la pared. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, va a ser en la pared. ¿Si? Vamos a deslizar. Vamos a poner de manera lateral a la pared. Vamos a deslizar el brazo, arriba y abajo. De manera lateral, tanto con un brazo como con el otro brazo. ¿Vale? Y el siguiente, de manera lateral, voy a hacer semicírculos, hacia donde pueda. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos este movimiento lateral, arriba y abajo. Lateral. Tenemos este movimiento de semicírculo y luego tenemos este otro movimiento de arriba y abajo. de abajo. ¿Vale? Sería este movimiento para que me veáis mejor. De aquí, el brazo pegado, tengo que ir tocando la pared hasta estirarlo completamente y bajarlo. ¿De acuerdo? Vale. Y para acabar, vamos a realizar tres ejercicios de movilidad. Vale. Con la silla, como ya sabemos, le da mucha importancia a la movilidad. Vamos a realizar este movimiento lateral con la pierna. ¿Vale? Vamos a realizar este movimiento atrás. ¿De acuerdo? Otras diez veces. Y vamos a realizar este movimiento otro movimiento. Otras diez veces. Por lo tanto, tenemos con el palo tres ejercicios. ¿Vale? Sin el palo en la pared tenemos otros tres ejercicios. ¿Vale? Y con la silla tenemos otros tres ejercicios. Que son apertura lateral, extensión de cadera, flexión de cadera. ¿De acuerdo? Como siempre, el calentamiento lo dejo antes. Para que lo podáis realizar. Y realizamos diez repeticiones de cada ejercicio. Y lo realizamos durante tres veces. O sea, tres series. Todo el circuito. ¿De acuerdo?